Tenemos que garantizar todas las condiciones de acuerdo al decreto nacional sobre el tema de volver a la escuela que el Consejo Federal de Educación ha dictado a través de la resolución 463, el 2 de julio. Así que bueno, ahí están todos los parámetros, digamos, para tener en cuenta para volver a las escuelas. Una de las cosas que nos preocupa y es lo que estamos nosotros, nosotros estamos en permanente diálogo pidiendo, digamos, al Ministerio de Educación y la participación principalmente de ATEP en todas estas situaciones, ya que hay situaciones que sí hay que resolver en el caso sanitario, que es lo fundamental, el tema edilicio, hay escuelas que le faltan personas auxiliarias, otras que ya están con edad de 60 años y todas esas situaciones hay que ver porque la limpieza es fundamental antes de entrar a las escuelas, el tema del agua, entre otras cosas. Y después tenemos distintas situaciones en Tucumán, nosotros tenemos una provincia donde tenemos, en el caso acá de San Miguel Tucumán, con mucha aglomeración de alumnos, hay que ver cómo se va a distribuir la cantidad que dice el protocolo. Así que todo eso, y justamente para resguardar la salud de todos, no tan solo de los docentes a quienes le presentamos, sino a toda la sociedad, los alumnos.